Las familias capitalinas participaron este Jueves Santo en la Misa Crismal presidida por el Cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, en la Catedral Metropolitana de Managua. Y pensar en esta celebración, un sentimiento que sin duda alguna es de todos nosotros los sacerdotes. Un gracias. Un gracias por este regalo. Un gracias por este don único. En la misa estuvieron presentes los miembros del clero quienes renovaron sus votos religiosos ante el Creador. En este momento de nuestra celebración quisiéramos que hagamos sentir la comprensión, la gratitud y el ánimo en esta renovación de nuestras promesas sacerdotales. ¿Cómo no agradecer ese llamado Pastor Seminencia, el Cardenal Ogando, que dentro de dos días cumplirá 50 años de haber sido ordenado prepítero? 35 años pastoreando esta arquidiócesis, 35 años también siendo instrumento del Señor para imponernos las manos a muchos de los que hoy estamos aquí presentes. Durante esta ceremonia también se consagraron los santos óleos que son utilizados para los distintos sacramentos de la iglesia.